YZON Lo que está contigo no se bajan de mi pago ¿Qué pasó? Rimas, tumbadas, ¿qué pasó? Cometa enferma, hierba mala, nunca mueren las bombas que le sacamos Digo como quiero, no le bajo a la bandera Haya por el coco, pura noche, te lo quiera La velina no está sonando, pura raza callejera Pura fumadera, pura tomadera Ponme el micro, le doy style Fumo, moda, me pongo kite Alonaste mis tenis night Bota R, así no más Y sácalas, púlgala, fúlgala, préndela Pámala, pásala, lleguele, cámara Como no, rópala, cómprala, ábrela Tómele, métale, bájala y párala Prenda C Lo intentaron y no traen con que Malas vibras pero no Más ven Yo aquí firme siempre voy De pie Como debe vato Prenda C Lo intentaron y no traen con que Malas vibras pero no Más ven Yo aquí firme siempre voy De pie Como debe Que siga la mata Yo no quiero fama Si no sabe nada Pinche morropata Cuando le doy lata La morra me difama Yo no se que trama Pero nada le espanta No ando al 100 Yo ando al millón Pura bolsa con monrock Le doy bien si estoy en show La banda se queda en shock Esto me espera Pero si quiere yo se la doy entera Vivo como quiero no hay otra manera Trago paga y saco la cartera Se la pelan Tengo a toras del veneno que le meto Ponte Ve que por si de sorpresa llego Vengo Buenamente de hacerlo completo Lo que tírenme lo paso por los huevos Vamos préndelo Otro gallo enciéndelo Si le tiene tantas ganas al gatillo Jale los simones Prenda se Lo intentaron y no traen con que Malas vibras pero no mas Vente aquí firme siempre voy de pie Como debe vato Prenda se Lo intentaron y no traen con que Malas vibras pero no mas Vente aquí firme siempre voy de pie Como debe Hey yo Manicomio Ah Bison Mepecero Malas vibras 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 Vibras